¡Suscríbete al canal! Muy bonito, a ver quién pasa a la siguiente ronda. Te digo, el equipo local recibe a un conjunto visitante, que es el favorito. Ya veremos lo que pasa. Vamos a conocer el once titular de Talleres de Córdoba. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Y la pelota que se puede. En marcha nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos Y nosotros también Pero ahora, tranquilidad Que comenzó el partido Pase bastante peligroso Gol Con esto se abrió el marcador Señores, volvemos al tiki-taka Que resulta imposible de frenar Bueno, y fijate que ahí Fernando Tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante Y es que seguimos con el partido 1-0 Y va moviendo la pelota de un lado a otro Pacientemente Le llega la pelota de un compañero Pero está complicado Gol ¿Saben qué? ¿Saben qué? Están empatadas Hablemos un poco de respuesta rápida No, mira Ni un minuto Y emprendieron la contra Para recuperar A este equipo sí que No se le puede decir Que el gol encajado Le cayó como un par de agua fría Porque se recuperaron Inmediatamente Y la pizarra Por ahora 1-1 Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Pero la defensa no quiere problemas Y corta Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota Y se anuda a darle Y entra Gol 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 Buena disposición Buena potencia La precisión al disparo Ha sido excelente Y gol Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Oportuno en la recuperación De la pelota Pase filtrado Un pase al área Que no llega nada Ver ahí para meterse en el trayecto Magnífico Donde coloque el balón Para generar una jugada peligrosa Guarda con ese Qué buena Qué buena Pajada Tras el cabezazo Espectacular La estirada Y la atrapada A ver Que alguien Me explique Cómo puede fallar Esta clara oportunidad De gol Sigue vivo Sigue vivo el ataque Para estos jugadores Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Se acaba de armar La escapada Contra el arco Rival Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Están sosteniendo muy bien La pelota La guardan La protege bien Tocan Y la mueven Tiene un sentido Tocar la pelota Esperar que el rival Se abra Que deje espacios Esto termina En saque de arco Y nada más Qué fuerte Le pegó Y a media altura Matías Catalán Esquivel Ahí mueven bien La pelota Entre uno y otro Miren esa bombeta Que ha mandado Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Michael Santos Hace bien la defensa Frustrando el ataque Un minuto más Le están dando el partido Movidito El marcador Se termina El primer tiempo Dos a uno El partido Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Hombre Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando ¿Qué más? Los dos equipos Regresan a la cancha Comienza ya La segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Llegó la bocha al área Y la rechazan Excelente el quite Oportuno en el corte del balón Ojo atento Puede haber leño acá Se pasan la pelota Para buscar un vacío Ojo que se escapa No sé si va a tener Otra mano Para un gol Y esa pelota Pega en el pan Y se mete Cuando todos pensamos Que esa pelota Se iba afuera El palo Le juega Como compañero Y a festejarlo Colazo Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Excelente intervención Para quedarse Con el número 5 La posición de la pelota Es totalmente De la visita Yo creo que La recuperación Del balón Es muy rápido Controlan bien El campo de juego Y por eso Van ganando el partido Hay calidad de mágico Detrás de ese pase ¡No! Lo estapó el arquero Lo estaba gritando Mario Escuchaste que estaba gritando Especialmente Pero el arquero Se metió Totalmente de acuerdo Es un pulpo este La para De todos lados Todo preparado Para que entre El hombre de refresco Córner que juega en corto Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Esa pelota cruza El área Y lleva fuego Ahí está Y lo tiene Pego en el tramiseño Se ha metido bien En el pase Recupera posesión Qué bien Lo que ha recuperado Y yo creo Que el equipo En vez de abrazar Al arquero Tiene que abrazar Al arco Martino Martino Tiene oportunidad De cruzarla Han llegado bien Esa pelota Quedan 15 minutos En este partido Ahí aguanta el balón Y siguen El referí Que nos dice Que estaba en offside Hay que saber esperar Hasta que salga la pelota No podés arrancar Ante la pelota ¿Por qué? Porque quedás En posición adelantada Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Excelente pase Matías Catalán Michael Santos Y ahora la pelota Que cambia de dueño Ahí está Aprovechando la victoria Manejando el balón Con claridad Muy cerca Del final del partido Hace un rato Llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí ¿Cuánto han tocado La pelota Estos muchachos? Vaya manera De acariciarla A medida Que se van conociendo Los éxitos Van a Venezuela Se mandó antes Tenía que aguantar Un poco Fuera de juego Que nadie diga Que el técnico Se está arriesgando Lo que quiere No arriesgar su puesto Pone hombre en ataque Lo que necesitaba Un rematador Como este Y bueno Se termina el partido Y diría Francamente Menos mal Se ha terminado El partido Y no continúa El sufrimiento Para este equipo Bueno Claro queda ¿Por qué perdieron? Esto es lamentable Fernando Porque a nadie le gusta Arrancar un torneo Como este Y con un resultado Negativo Pero es que se dieron Tantas cosas en contra Que bueno Hay que Aguantarte este resultado No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto команde Tantas cosas que Tantas cosas que Amigos Sin Tamb carn